Mortal accidente se registró sobre la avenida Waterfield, aparentemente provocado por el exceso de velocidad. Las imágenes describen más que mil palabras. La unidad quedó irreconocible y varias de sus piezas salieron expulsadas. La víctima fue una mujer la cual solo se pudo decir que tenía 35 años de edad y que provenía del Paso, Texas, ya que su rostro quedó destrozado tras el impacto. Huellas de frenado indican que circulaba en sentido de sur a norte aproximadamente 150 kilómetros por hora y que al llegar a la curva no alcanzó a tomarla, por lo que se subió a la banqueta y siguió derecho contra una estructura metálica donde quedó la unidad partida en dos. Paramédicos confirmaron el deceso, por lo que se solicitó la presencia de bomberos para el rescate del cuerpo y limpieza de líquidos, así como del servicio médico forense y agentes viales. Con imágenes e información de Walter García, NMAS.